Familia, familia, muchas bendiciones. Arrancó este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, el giroscopio. Y hoy tenemos un mega y ultra super programa. Hoy tenemos un programa dedicado a ese regalo de Dios llamado Padre Luis Rosario. Así que no te muevas. Y si tú lo conoces, activate que en un ratito vamos a tener una llamada que va a ser la tuya. Arrancó este tu espacio, el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 ¡Opa! ¡Ay, ay, 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 ay! Familia, muchas bendiciones. Qué alegría que estás ahí. Qué alegría que estás ahí. Nosotros aquí en este espacio vamos a estar hablando de esos frutos, de esos aportes en la vida de nosotros como cristianos, de nuestro querido Padre Luis Rosario. Agradecido de Dios, de verdad, de que nos dio la oportunidad de estar de cerca de una persona tan llena del Espíritu Santo, tan llena de Dios, tan llena de amor como lo fue nuestro querido Padre Luis Rosario. Hoy nos acompañan jóvenes de menos de 70 años, jóvenes, jóvenes de Dios quienes tuvieron esta oportunidad de caminar, de servir junto, bien de cerquita ahí con el Padre Luis Rosario. Familia, denme un amplio ahí para que la gente vea que lo que me... Hey, Waldo, Waldo, Grini, Grini Beltrán, familia. Martariz Rivas, una postalita repetida que, miren, yo... Enfóquenme para acá, Martariz. Martariz, mirenla ahí, esa. Esto no se hace. Miren, esto... Yo sé que tu mamá, tu papá, tus hermanos, todo el mundo está viendo esto. Martariz Rivas, miren, esto es un programa súper especial, porque ustedes no se imaginan todo lo que yo tuve que pagarle. ¡Ay, se me salió! ¿Pas que Martariz tuviera aquí? La verdadera cotorra. Dale cotorra fuerte, porque Martariz no le gusta la televisión, está delante, pero aquí está. Detrás de cámara, sí. Mi hermanito santo, santo, santo. Yo voy a arrancar con Waldo de una vez. Cuéntame, ¿qué tú quieres que hablemos? Waldo, Waldo, una persona que estuvo muy de cerca, sirviendo con el Padre Luis Rosario. Waldo, ¿desde cuándo tú empezaste a trabajar con el Padre Luis? Bueno, al Padre Luis yo le conozco en el año, así personalmente, digamos, una experiencia ya cercana, en el año 1995. Fue quizás... Los otros días. Quizás tú no habías nacido. Él dice que él es más viejo que yo, pero es él más viejo que yo. En realidad, el tema no es ser joven, haber vivido, la dicha de haber podido compartir la juventud con el Padre Luis. Yo creo que eso es lo que estamos celebrando aquí. Waldo se pasó el día entero ensayando. ¿Qué era lo que va a decir? Organizando el sentimiento. Era haber vivido la juventud con el Padre. Sí, el Padre Luis yo lo conozco, igual que muchísimos cientos de jóvenes, un campamento, una actividad. Recuerdo que el campamento ni siquiera, él estuvo en todo el campamento, él fue a celebrar la Eucaristía cuando cerramos el campamento. Y es una Eucaristía que todavía hoy yo me acuerdo de esa Eucaristía. Fue una Eucaristía al aire libre. El Padre llegó con sus cositas en la mano, bajo los árboles. Ahí celebramos la Eucaristía, me acuerdo que hizo un acto penitencial. Hoy en día yo lo llamo acto penitencial y tengo todo el conocimiento. Pero en ese momento yo era un joven de 13, 14 años y probablemente no sabía cómo se llamaba nada de esto. ¿Quiénes van a comulgar? ¿Quiénes tienen pecados? Vamos a hacer un acto. Él hizo una especie de acto penitencial colectivo, una amnistía general. Es que lo de él siempre fue especial. Y yo sé que, miren, Hueldo está hablando de algo en 1995. Yo sé que el que esté en su casa, los que estamos aquí presentes, todos los que hemos tenido la oportunidad de haber vivido una Eucaristía con el Padre Luis, nos llevamos a algo, nos llevamos a algo. Algo diferente, pero con la esencia real de la fiesta de la Eucaristía. Y en esa Eucaristía, una Eucaristía más probablemente para muchos, pero ahí comenzó una historia de encuentros. Prácticamente, el que llevó a que el Padre Luis fue mi padre espiritual, es mi padre espiritual. Tu padrino también. Y es mi padrino de confirmación. Sí, pero realmente la paternidad espiritual es algo todavía mucho más profundo. Y compañero de trabajo por muchísimo tiempo también. Más de 15 años trabajando juntos. Guau, Dios mío, Dios mío, familia, miren. Dios mío, a veces uno dice, guau, Greeny, ¿verdad? Greeny, está encendido su micrófono. Dígalo, no le diga nada, no le diga nada. Diga uno, dos, a ver. La producción, me dicen, nítido. Está nítido. Está bien, eso es. Greeny, díganos algo, díganos alguito. ¿Cuándo usted empezó a servir ahí con el Padre Luis? Hace unos... Eso fue ayer. No, yo sé que fue ayer. Yo sé que fue ayer. 1900. Maltarí, Maltarí, vamos para allá, Maltarí. Ok, déjame el botoncito. Aquí está encendido, uno, dos. Avísenme, díganme. Eso está nítido ahí. No pasa. Vamos allá. Pues, digamos que en los años 1985... No relajes, espérate, espérate, espérate. Waldo creía que se la estaba comiendo en el 1995. No, no, Waldo. Sorry, Waldo. Sorry, Waldo. 1985. Así mismo, ¿eh? Wow. Llego a la Casa de la Juventud invitada a una actividad allá. En esos momentos, pues, yo formaba parte de JMV, Juventud Mariana Vicentín, y nos enviaron allá a una actividad. Escogieron unos cuantos jóvenes y yo tuve el privilegio, tuve el honor de poder vivir esta experiencia. Para mí, creo que fue. Era algo fantástico. O sea, llegar a la Casa de la Juventud me cambió la vida. Podríamos decir un antes y un después. Espérate, antes usted tenía aquel micrófono y luego él tiene ese ahí. Se lo ganó un poco de aplauso. Ayúdenme allá, producción. No se apuren. Eso es en vivo. Agárralo ahí, Sandra. Siga. Entonces, hubo una actividad. Sí, y invitaron varios jóvenes. En aquel entonces, recordemos, que habían representantes de los diferentes movimientos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, yo como miembro de, en ese momento activo de JMV, pues, nos invitaron a una actividad a la Casa de la Juventud. Allí, allí inició, para mí, ese cambio que me cambió la vida. Y fue sumamente importante porque le decía a alguien en estos días que uno de mis tiempos más felices lo viví allí. En aquellos tiempos, es algo que tú dices, y esto es como real, es un sueño. Fue algo real que vivimos. Entre las experiencias que recuerdo de aquellos tiempos con el Padre Luis, esa cercanía, allá en la Casa de la Juventud Colonial, había una pequeña capilla, no sé si ustedes recordarán. Y era un espacio, ese espacio de oración, porque siempre se mantuvo. Ese espacio de oración que nosotros teníamos allí, que nosotros llegábamos y podíamos ir a ese espacio de oración, esa pequeña capillita. Y nos uníamos allí a hacer las vísperas, hacíamos ese momento de oración en horas de la tarde. Los que estábamos allí, lo recuerdo. O simplemente era llegar y irme, acercarme allí a esa capillita. Entonces, una de las cosas que el Padre Luis Rosario mantuvo esa parte espiritual, que creo que es de... Mira, tú estás hablando de algo del 85. 85. Y todavía 2005, 2003, 2004, 2007, todavía se mantenía este flow de espiritualidad. Utilizo la palabra por el trabajo con los jóvenes. Siempre se mantuvo la espiritualidad. A Luis Rosario aquí en nuestro país se le llama el Don Bosco Dominicano. Y justamente hoy tenemos en el Santo Joven, vamos a estar hablando de nuestro querido San Juan Bosco. No, no es San Juan Bosco. No, mire. ¿Quién es? Hola familia, bendiciones para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la hija que ofreció la vida por salvar a la madre. Y es Laura Vicuña. ¿Y quién es esa tipa? ¿Estoy aquí para decirle? Vamos a ponerle la intriga al asunto. Ya, ya, ya. Bueno, Laura Vicuña nació el 5 de abril de 1891 en la ciudad de Santiago, Chile. Fue hija del matrimonio entre José Domingo Vicuña y Mercedes Pino. Laura fue internada en el 1900 en el Colegio de las Hermanas Salesianas de María Auxiliadora, quienes se quedaban admiradas al ver su entrega y devoción por Jesús sacramentado y por María Auxiliadora. Realizó su primera comunión el 2 de junio de 1901. Y ese mismo día ofreció su vida por salvar a la madre. Y la pregunta aquí es, ¿por qué ofrecer su vida con tan solo 11 años, una niña? A los dos años de edad, Laura quedó huérfana. Su padre fue un alto militar. Y su madre, pues, dijo, hay que rehacer nuestra vida. Vivió en pecado con un hombre por mucho tiempo, a lo que nosotros los católicos lo conocemos como adulterio. Laura incluso en clases se llegó a desmayar muchísimas veces y la atemorizaba eso. Ofreció su vida por salvar a su madre. En un momento dado, ellas tuvieron una conversación que la madre le preguntó el por qué a esto. Y ella le dijo que, por favor, que solamente ella quería verla convertida y que siguiera a Jesús los últimos días de su vida. Finalmente, Laura es considerada hoy por este hecho tan hermoso como mártir protectora de la familia. Laura falleció el 22 de enero de 1904 a la edad de 13 años a causa de tuberculosis. La exhortación para cada uno de ustedes, hijos, hoy nos toca a nosotros, tal vez, ayudar a nuestros padres a conseguir su salvación, a darles empujoncito con amor y respeto, claro está, porque son nuestros padres, a poder ayudarlos. Es todo por mi parte, los dejo con cándido. Ey, pero bien de aporte, bien de aporte y siguiendo esa línea salesiana como lo fue nuestro querido padre Luis Rosario. Waldo, hace un ratito en Camerino, tú me dijiste que tú ibas pasando de una oficina a otra y en el pasillo viste una flaquita peleando. ¿Quién era ese tipo? ¿En el 95 fue eso? ¿En el 97? Estábamos haciendo cuentos, sí. Al final, acordamos que en el 96. Pero era Martarí cuando era, oye, era... Martarí. Martarí era... O sea, la muchachita que estaba boceando y peleando en el pasillo de la Casa de la Juventud era Martarí. Ella estaba, yo me acuerdo cómo ahora, estábamos llenando unos globos por la decoración de un evento y no sé qué cosas le había salido mal o algo así. Yo sé que ella estaba peleando, yo llegué y veo a esta muchacha... Yo hice así, por un lado me fui y después pregunté, ¿Quién es esa? Me dijeron, esa es Martarí Rivas, de San José Obrero. Esa fue mi primer encuentro con esa muchachita que vamos a ver ahora. Ey, espérate, espérate, espérate. Lo más chulo es que Santo en el Camerino también dice, wow, y no ha cambiado nada. Tú no le debes decir eso. Ha cambiado todo lo de peleado. Ahora, quizás, quizás lo que no conoce a Martarí es peligona, es peligona, es peligona. Pero con justificación. No, 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 no. Lo que pasa es que ella pelea, ella es bien celosa con que las cosas de Dios se hagan bien. Así mismo. Simplemente eso. Familia, vamos a una pequeñita pausa, porque de Martarí hay que hablar sin comerciales. Así que vamos a una pequeñita pausa y al retorno continuamos con más de estas vivencias, de estos aportes del Padre Luis Rosario en nuestras vidas. No te muevas. Vamos a recibir llamadas y de todos, no te empujas. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Eso es. Familia, familia, seguimos aquí, seguimos aquí. Recuerda que en este bloque puedes llamarnos, puedes compartir con nosotros también. Ojalá y los que llamen hayan tenido la oportunidad de decir algo de nuestro querido Padre Luis Rosario. 809-685-4100. Óyelo otra vez. 809-685-4100. Martarí, Martarí Riva. Martarí, ¿por qué todos los que tenemos la oportunidad de conocerte, te conocemos peliando? Martarí, Martarí, chau. Hay gente que no me ha conocido peleando, pero son muy pocas. Oye, lo que tú estás diciendo, que no me he conocido. Oye, chau, ¿no te han conocido, Martarí? No, 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 me han conocido. Martarí, no, hombre. Son muy pocas, pero aparecen, a ver. No, 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 pero aguarda lo que dijo. Yo, ¿qué es? Pero eso es para eso. Lo que pasa es... Oye, esa es la famosa, Martarí. Ah, pero por eso es que me hago famosa, ¿sabes por qué? Porque esa es una forma de tú marcar la vida de la gente. No, no, es... Algo bueno se saca de eso. Quisiera, segunda, es verdad. Familia, miren, Martarí Riva... Yo estoy segura que nadie olvidó que Jesús rompió todo lo que había en el templo el día de hoy. Es verdad, es verdad. Estoy segura. Familia, Martarí Riva, una joven fajadora dentro de nuestra pastoral juvenil, República Dominicana, una fajadora, así mismo como les dije hace un ratito, es verdad, ella pelea muchísimo. Pero es para que las cosas de Dios salgan bien, simple y llanamente eso. Recuerdo yo que una vez me dice mi esposa, ¿tú la conoces, hermano? Y yo, yo soy mi hermana. Dios mío, esa muchacha, eso era un azote. Oye, para que nosotros vayamos a la pastoral de la parroquia. O sea, es verdad, ella pelea, pero es para que las cosas de Dios se hagan, para que los jóvenes de verdad puedan comprometerse con las cosas de Dios. Martarí, tú empezaste muy jovencita a servir en la Casa de la Juventud, a trabajar con el padre Luis Rosario. Cuéntanos algo, ¿cómo fue tu encuentro con nuestro querido padre Luis? Bueno, el padre me engañó. Porque... Lo que pasó fue que yo fui a un encuentro, participando, o sea, yo iba con mi coordinador, con mis líderes a participar, que me decían, para convertirte en animadora, ni idea de qué era eso. Y yo decía, se oye heavy eso. Se oye bien, se oye bien. Y yo iba y no sabía muy bien qué era. Y recuerdo que Chelo, un personaje también histórico de la Casa de la Juventud, pues estaba cerca del padre Luis, me dice, acá muchachita. Y me llama y me dice, ven, ¿para qué hablamos con el padre? Yo me asusté, yo dije, bueno, la cosa es seria, porque me están llamando a donde el padre. Para mi padre no era mi párroco y la dos o tres sacerdotes que conocía de mi parroquia. Y cuando me acercan a este sacerdote, con un tichet así, como tan jovial, le dije, este padre como que es heavy, bien, y comenzamos a hablar. Y él hacía, él tenía una técnica como de hacer unas conversaciones con las personas, que tú te quedabas rato hablando con él, y tú no te dabas cuenta. Oye, ey, 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 real, real, el pan hacía uno enganche, empezaba a hablar cualquier cosita. De una conversación, sacaba la etimología, por ejemplo, de tu nombre, o de algo que estaba pasando en el momento, lo que sea. Y ahí comenzamos a hablar, hicimos como una química, y comenzó a invitarme a otras cosas de la Casa de la Juventud. Ven un día que tenemos tal cosa, ven un día. Y así me fui enganchando en cada cosita que me fue invitando, y yo no sabía que era Comisión Arquidiocesana, yo no sabía que nada era eso. ¿Mantarías en qué año tú entraste a la Casa de la Juventud? Eso no fue en el 95, Walter. Acordamos que fue en el 96, yo llegué en el 95. Yo llegué como en el 96, 97, porque mi primera Pascua fue en el 96. Y ahí fue que yo como que comencé a entregarme más a la parroquia. Recuerdo que esa Pascua Juvenil fue Jesús, la buena noticia. Esa yo nomás la vi en cuadrito. Y esa fue en el 96, porque en el 97 fue, ya comenzaba la preparación hacia el trienio. Hacia el año 2000. En la 97 fue, se hizo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa fue la del 97. Pero, Martarí, una Pascua Juvenil, eso es marzo, abril. O sea, ¿cuidó si tú entraste en el 95 de diciembre? Eso era como febrero, marzo, por ahí. Porque acuérdate que siempre hacían actividades de preparación. No, 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 espérate, espérate, espérate. Yo te estoy diciendo que tú fuiste a Pascua, pero tú quizá entraste antes. Quizá entraste en el 95. No, yo entré antes. En el 95. Actividades que yo iba, pero no porque yo era algo activo, real, de la dirección de mi parroquia. Mi parroquia estaba comenzando de lleno con ese grupo juvenil que vino un joven salesiano, llamado José Orondine, que también era de la Comisión Artigiocesana, y trae esa dinámica salesiana a mi parroquia. Y entonces nosotros entramos en ese proceso, y ahí me acerco a las actividades que se hacían en la Casa de la Juventud. Pero yo no tenía idea de que era Comisión Arquidiocesana, ni que era pastoral, nada de eso. Todo eso yo lo aprendí con Luis Rosario. Bendito sea Dios. Y familia, miren, 95, 96, 97, y aquí está Marta Ari dando carpeta, como que no ha pasado una vez. Eh, eh, como que no ha pasado nada, Marta Ari sigue llamando a uno, sigue peleándole. Yo te voy a contar algo, hay algo interesante, que también fue lo que me marcó a trabajar con el padre, fue que yo me enteré que el que hacía los folletos de la Pascua era él, y a mí me encantaban los folletos de Pascua, cuando, o sea, el contenido, los temas, y todas esas cosas. Y eso es como cuando tú lees el autor de un libro que te gustó, y dices, ¡guay! ¡Es él! ¿Tú entiendes? O sea, llegó mi artista. Entonces, eso a mí me impactó muchísimo también. Y, hey, amperísimo, amperísimo. Familia, en producción me está haciendo señas ahí, que tenemos un pequeñito video de aporte, de nuestro querido padre, Luis Rosario, de ese autor, esperado, estrella, de nuestro querido Amaltarí. Pero vamos allá, veamos, veamos. Estaban la flor de su edad, y están en plena salud, pues se han quedado en el camino, eso significa que también nuestra vida es frágil, y que debemos entonces aprovechar todo el tiempo que tengamos por delante, que no es mucho, para tratar entonces de hacer el bien, buscando ser solidario con los demás, evitando el mal, y tratando entonces de que Dios nos bendiga cada día, para que podamos ser positivos en esta sociedad, en la cual muchas veces parece que el mal hace más bulla que el bien. Haz el bien, mientras tengas tiempo. ¡Wow! ¡Ey! O sea, haz el bien sin mirar aquí, no. Haz el bien, haz el bien... Mientras tengas tiempo. Mientras tengas tiempo. ¡Wow! Bendito sea Dios. Familia, llamen de nuevo, llamen de nuevo, que tenemos una llamadita ahí. Vamos allá, vamos allá. 809-685-4100. Estamos aquí en vivo, en Televisa, el canal católico de la familia en el girocofe. Maltarín, cuando viste a este Hijo de Dios en el que escribía, cuéntanos, cuéntanos eso. No, a mí me impactó muchísimo, porque a mí me marcó mucho la Pascua Juvenil. Fueron muchas cosas que me pasaron en la Pascua, y a partir de ahí yo me tuve un romance con el Señor tan grande, que yo quería estar en todos los grupos de la iglesia. Yo estaba en el grupo La Doña, me consagré incluso al Sagrado Corazón. Yo iba los viernes, vestía de blanco con mi cosa roja, la única joven entre todas las doñas de la parroquia. Incluso motivé a que otros jóvenes después se consagraran, pero yo no lo hacía como con el hecho de que otros lo hicieran realmente, pero sucedió. Y estaba en todos los grupos, pero llegó un momento en que el padre me fue como enganchando, enganchando, enganchando. Yo era de las chicas que el padre cogía y decía, vamos a llamar gente para invitarla a tal cosa. Entonces yo me sentaba ahí con un teléfono, y ya ustedes saben, llamar jóvenes. Y llamaba de verdad. Familia, tenemos una llamadita, una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas noches. Buenas. ¿Nombre de dónde nos llama? Greta y Adames. Familia, Greta, Greta. Ay, 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 ay. Ese de nosotras. Ese de nosotros. Greta y Adames. De la chica buena. La chica buena. La chica buena. Greta. La chica buena. Ay, la chica buena. Tú no viste que todo a una voz dijimos, la chica buena. Greta, qué bueno que has llamado una joven que también, para gloria de nuestro Señor Jesucristo, tuvo muchas vivencias sirviendo junto a nuestro querido padre Luis Rosario. Greta, yo quisiera que tú compartas con nosotros, ¿qué cosas dejó el padre Luis Rosario en tu vida? ¿Qué cosas? ¿Qué valores? Mira, ese día el padre ayudó a un muchacho y eso me tocó el corazón. ¿Qué cosas pudo dejar Luis Rosario en tu vida? Yo creo que desde el 2004, cuando todo el mundo ya sale muy juntado en el proceso de los estudios, ¿no? Uy. Desde allí, cuando vivió con los estudios de la casa de la cocina, yo me escribí con los estudios de la casa de la cocina, yo sé cómo eso, pero yo me traigo la patrón, que la dios de ti. Y con nosotros, nos acordó a nosotros y nos preguntó a los unidades. A ellos, a ellos dijeron que lo estaba haciendo con los casos de la cocina. Cuando llevo a punto domingo, me encontré con la soledad que en la casa aquí, que había estado en el instituto de formación, se inició a hacer con los padres. Hay una casa de la suerte. Y el padre me decidió y se acuerdó de mí, que lo creé de ese congreso. El presidente fue trabajando, yo quería estar entre la casa de la biología y la casa de la cocina. Y el padre me decidió y se acercó a quien le sabe de una manera diferente. Y el padre me decidió y se acercó a quien le sabe de una manera diferente. En la calle, en los que le han hecho, en los que le han hecho, en los que le han hecho una constancia. Y a mí quien le decía, se podía hacer comida allá en la casa. Bendito sea Dios. Familia, ¿qué detalle ha compartido nuestra querida hermana Greta Radames? Familia, muy importante esto. Miren, y eso pasó con todos nosotros. El padre Luis Rosario se acordaba de nosotros en medio de mucha gente. Aunque haya durado muchísimo tiempo de haberte conocido, te reconocía y se acercaba. A ti era una persona de cercanía. Y no obstante a esto, familia, compartía la misión que Dios le confió a él con los demás. Mira, esos muchachos, vamos a ayudarlos. O sea, ese podía, qué bueno. Y ojalá y más sacerdotes puedan copiar esto. Podría decirse, ¿verdad? Esto, copiar esto. Que la misión que Dios le ha confiado pueda compartirla con más personas. Para que más personas puedan aportar un poquito su granito de arena en la construcción de la civilización. ¿Tenemos otra llamada ahí? La misma llamada con Greta. ¿Ok, Greta? Greta. Greta. Se nos fue Greta ahí. Bien. Ahí se cerró. Está bien, ahora sí. Santo. Santo, que te veo. Se santo, va. Santo bueno. ¿Qué es? Santo bueno. Y ese es su verdadero. Santo inmortal. Santo bueno es mi nombre. Es de verdad que el se llama. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Santo, pero díganos todos con el micrófono. Díganme producción si se oye bien, santo. Díganme. Hable santo. Hable. ¿Sí? Sí. Nítido. Santo. Santo. Mira, tú eres un fruto del servicio de Dios. Por medio del Padre Luis Rosario. Dime, santo, ¿dónde estabas tú? ¿Cómo fue? Háblanos de eso. Bueno, yo llego al Padre Luis en el 2004. Mi cercanía ya así con el Padre Luis es en el 2005 cuando entró a la casa de la juventud. Porque yo vengo con los salesianos desde el 98, 97, con la hermana salesiana, en la descubierta, mi pueblo natal. La yaya hace un programa para atraer niños de bajos recursos hacia Santo Domingo. Nos internaban en el hogar escuela Santo Domingo Sabio. Y entrábamos los lunes, los fines de semana, nos buscaban un hogar, un familiar, si teníamos aquí en Santo Domingo, para que nosotros pasáramos el fin de semana. ¿El fin de semana y el lunes de hoy? Sí, el fin de semana yo lo pasaba en Piedra Blanca de Jaina con una tía. Yo llego aquí en el 99, año escolar, 99, 2000. Y mi tía fallece, entonces, después de ahí, yo paso, entonces, era mi hermano y yo, que estábamos aquí, ya, ya, y nos dividen. A mi hermano lo mandan a Cristo Rey, a la casa de la hermana de una de la monjita, que también tiene un hermano que es sacerdote, que es el Padre Johnny Guzmán. Oh, Johnny, claro. Y a mí entonces me envían a la casa de acogida, otro programa, yo también, del Padre Luis de Rosario, ahí yo me pasaba los fines de semana. Uno de los programas que el Padre coordinaba. Sí, entonces, ya cuando yo termino mi ciclo en el hogar escuela Santo Domingo, me pasan a la casa de la juventud. Y ahí es donde ya yo tengo esa cercanía con el Padre Luis de Rosario. Un día me dice Mario, mi señora siempre está en los medios de comunicación, Johnny Trujillo, Riquino Boa, eran mis donos de los medios. Siempre me gustaban las pelotas y su una excepción era magistral. Y un día estoy yo jugando vitilla en el patio de la casa de la juventud. Y llega Mario y me dice, Santo, dice el Padre que si tú quieres irte para la emisora. Y ahí hablo conmigo para enviarme a la casa de la juventud, a la emisora. Y hasta ahora está mojito. Pero espérate, después tú tienes... Pero ¿cuál emisora es? Pero ¿cuál es? Radio Juventus. Ah, Radio Juventus Don Bosco. 167-4. Una voz para la civilización. Una voz para la civilización. Oye, pero hicimos un spot ahí. Y después sí, esa es la única emisora salesiana en La Saltilla. Ey, ¿cuán... qué importancia? O sea, ¿qué importancia? Y no obstante a esto, es uno de los proyectos también que nuestro querido Padre Luis Rosario estuvo coordinando, dándole forma a todo eso, dándole la oportunidad a jóvenes, a jóvenes que vienen de abajo, que le dijeron sí al Señor. Por eso dije que tú eres uno de los frutos de esta ardua labor de nuestro querido Padre Luis Rosario. Y qué bueno, qué bueno saber esto, que aún, para gloria a nuestro Señor Jesucristo, sigues activo, sirviendo a nuestro Dios, gracias al testimonio de vida de nuestro querido Padre Luis Rosario, al impactar en la vida nuestra. Waldo, Waldo, Grini, Santos, Martarín, yo quisiera que alguien me diga algo que el Padre Luis Rosario haya hecho que nosotros no esperábamos. Bueno, el Padre Luis siempre vivía lo inesperado, él nos enseñó a vivir lo inesperado. Y creo que todos los que estamos aquí de alguna manera, creo que hablo por todos. Él nos enseñó a vivir lo inesperado. Vivir lo inesperado es algo en la vida cristiana, no fue el primero que lo escribió. De hecho, es parte de la espiritualidad de ETC, que yo estoy muy cercano, es parte de la espiritualidad, de lo provisional. El Padre Luis dedicó su vida a la pastoral juvenil. Y la pastoral juvenil tiene una dimensión provisional, es algo que está supuesto a pasar. Y el Padre Luis siempre sembraba sin esperar mucho. Y cuando el fruto no era el esperado, él volvía a replantar. Y eso yo creo que todos nosotros hemos sido testigos de eso. O sea, era común ver, cuando tú menos esperas, la reacción menos esperada, era la que podía venir del Padre Luis. Mira, Padre, que ese muchacho vino y le dimos acogida, y le dimos un lugar aquí en la casa, y a la medianoche se levantó, rompió unos candados y se llevó tres computadoras. Y lo tienen allí en el atacamento. ¿Y cuál le da la reacción? Ir a buscarlo para que le dieran una oportunidad, decir que nosotros nos íbamos a perseguir. O sea, quizás desde lo humano, lo que se esperaba era ir, ese desgraciado, y buscar, y poner una querella, lo que sea. Pero siempre el amor, el amor del Padre Luis en todas sus acciones. No te digo que el Padre Luis también era un tipo severo, porque era un padre. Y para todos nosotros, yo creo que todos nosotros también tenemos experiencia de cuando el Padre se trancaba, se trancaba. El que entraba en cuanto frío, se trancaba en cuanto frío. Antes de que nos trancen. Tenemos una llamadita, tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas, yo bendiga. Amigo, igual para usted. Hermana, ¿de dónde nos llama y el nombre sube? De María Auxiliadora. Ay, la gente de Loma. Ay, 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 ay. ¿Tu nombre? ¿Eh? ¿El nombre es mío? Sí, sí. Bueno, ¿te nombre es Miriam? Miriam. Miriam, Miriam. Miriam. ¿Usted sabe que estamos hablando de nuestro querido Padre? Es el Padre de Dios. Es el Padre de Dios. Bendito sea Dios. Usted. Porque en el centro de la vida, el corazón de esto es mi coordinador. Oye, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Es el Padre de Dios. Manita, entonces yo que... Miriam, ¿verdad? Miriam. ¿Cómo? Miriam, Miriam. Miriam, yo quisiera que brevemente usted nos pueda decir algo que el Padre Luis Rosario haya dejado en su vida. Bueno, es que tengo que escuchar. Especialmente en la formación, en la oración, aprender a ser auténtica. ¡Uy! La mirada de Jesús. Eres nuestro joven, ser honesta. Y muchas cosas. Yo aprendí mucho de él, ¿eh? Bendito sea Dios, familia. ¿Qué? 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 El programa de educación por teléfono. Para ayudar a las personas. Sí, yo aprendí mucho con él, mucho. Especialmente en la oración. Es una persona de oración. Profunda. Muy humilde, muy sencillo. Ay, sí. Muy humilde, muy sencillo. Yo aprendí mucho. Miriam, Miriam. Ay, sí. Miriam, yo quiero hasta llorar. No, no, no. No, no, no. No, no. Especialmente en el Cácero. Especialmente en el Cácero de San Luis Peñita. En el Cácero de San Luis Peñita. En el Cácero de San Luis Peñita. Ahora estoy aquí en María Auxiliadora. Bendito sea Dios. Un buen sacerdote, ¿eh? De ejemplar. Muy ejemplar, ¿eh? Un ejemplo, de verdad. Entregado. Muy entregado. Ocupado siempre en su mente en aliviar al otro. Que no pensaba en sí mismo. Tal cual, tal cual. Ay, sí, yo aprendí mucho, ¿eh? Miriam, Miriam. Gracias de verdad por esto que compartes con nosotros. Hablabas de la honestidad. Hablabas de la humildad. Hablabas de que él fue un hombre de oración. Y eso fue el padre Luis Rosario. Un hombre honesto. Un hombre de oración. Un hombre que siempre vivía pensando en el otro. Antes que... Familia, vamos a una pequeñita pausa. Y al retorno continuamos, continuamos con más. Vamos a tener llamadas en el otro bloque. Así que ya ustedes saben. Si lo conociste, llámanos y comparte con nosotros. Vamos a una pausa y seguimos aquí en este espacio. El hiroscopio. El derecho de la mujer termina donde comienza el ombligo de la criatura que está en su seno. Respetemos el derecho a la vida. Digno al aborto. Digno al aborto. Familia, punto clave en la misión de nuestro querido padre Luis Rosario. Defender la vida. Desde el inicio siempre fue uno de los puntos por los cuales él luchó dentro de nuestro país. Diciendo no al aborto. Sí a la vida. Hace un ratito nos contestó. En una de las llamadas una hermana habló de uno de los programas que tenía... En una de las llamadas una señora hablaba de uno de los programas que justamente mientras el padre estuvo coordinando en la pastoral estuvo funcionando. Hablaba, digamos... Dice, era el programa de orientación telefónica. Familia, orientación... Eso ahora que están los Instagram, que están los Facebook, los YouTube, lo que se yo, quién. Familia, orientación telefónica por un teléfono. Gente que llamaba para pedir ayuda. Sí, orientación a los jóvenes, porque su preocupación siempre era, y su enfoque era hacia los jóvenes. Pero tengo que decir algo, y es que Luis Rosario era una máquina de producción. Uf. Siempre estaba produciendo, siempre estaba creando, siempre era muy innovador. Cosas que nadie se le había ocurrido pensar, Luis se le ocurría. Lo del padre era... Entonces, entre esas actividades que hablaba Miriam hace un momentito, un teléfono para la civilización del amor. Fue una experiencia lindísima, pues consistía en que nosotros tomábamos la guía telefónica normal y nos íbamos a buscar nombres. Y nos dividíamos todos los nombres según el A, el AB. Y por adelantado al tiempo, Dios mío. Y comenzábamos a llamar a las familias, dejándoles siempre un mensaje bonito sobre el amor. Mira, tú podrías más o menos acertar el año en que se hacía eso. Bueno, con precisión, honestamente. No, no, pero o sea, dime, mira, 99, qué sé yo. Quizás, diríamos, quizás en los años 87, 88, más o menos. Familia, miren. Déjalo ahí, déjalo ahí. Familia, miren, yo trabajé call center para Puerto Rico. Y ellos nos daban agendas de Puerto Rico. Infoteles. 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 Por ahí atrás. Y eso era así. Llama y venden el producto. Familia, y miren, miren qué adelantado al tiempo estaba el Padre Luis. Estamos hablando de 20 años para atrás que el Padre Luis Rosario hacía eso, que hacen las compañías de call center, compañías internacionales. Él lo hacía para hablar de Dios. Eunice Duarte, ¿verdad? Familia, Eunice Duarte, ella pasa el tiempo y se pone más muchachita. Yo no había visto. Yo a ella la conocí vieja. Y ahora la vamos a morir. Ella es de Benjamin Button, versión Villaduante. ¿Cuál? O sea. Edad acumulada. No, no, pero. ¿Cómo que había? No, no. A juventud. Cuando ella estaba más joven. Esa era lo decía el padre. Ahora, yo la vi, digo, pero Eunice. Qué buena, Eunice, que estás con nosotros. Lo que tengo es una inquietud. ¿El programa es sobre el Padre Luis o sobre edad? ¡Ay! Yo te lo tengo como instinguiendo. Eunice, estuviste de verdad sirviendo, trabajando junto con el Padre Luis desde el año 2004, ¿verdad? Sí. Trabajaste en los programas. Cuéntanos de esas vivencias en base a estos proyectos que nuestro querido Padre Luis nos dejó. Bueno, como muy bien ustedes decían, el Padre Luis era muy innovador. Y recuerdo el impacto mío llegar a la Casa de la Juventud, que fue por medio de una programación arquidiocesana. Entonces yo fui representando la parroquia en la parte de juventud y cuando nos encontramos allá, pues entonces me hicieron la invitación porque él tenía un ojo clínico. Oye, no fallaba, no fallaba. Entonces me invitaron y fui a una reunión y como dijo Martari también me engañaron y me fueron dando responsabilidades. Pero entonces eso era también algo bonito que tenía el Padre y era que él sabía compartir sus responsabilidades, como ustedes decían ahorita. Entonces en esa parte innovadora de los diferentes programas era como yo ver una pastoral juvenil distinta. O sea, no es solamente la parte espiritual, que era muy importante y él la valoraba mucho y nos la transmitía. O sea, había dentro de los trabajos que él hacía, por ejemplo, como compartía Guardo, una eucaristía muy diferente porque era para jóvenes y con los jóvenes, lo decía. Y entonces, pero, vivenciar, o sea, era todo así como con esa vivencia de que tú cada celebración era distinta, pero con el mismo sentido y respeto que debe de tener una eucaristía. O sea, que él no rebajaba lo litúrgico, lo espiritual, sino que él la llevaba y la traducía, era como que no la traducía a la edad de nosotros. La frase del dominicano lo aplatanaba. Exacto, él la aplatanaba, entonces, pero también a la vez nos daba responsabilidades. Él confiaba en nosotros y nos entregaba proyectos, o sea, porque él era creativo, pero él te lo daba, o sea, te lo entregaba a ti para que tú lo desarrollabas. O cuando tú tenías una idea, que tú eres testigo de esto, me imagino, tú llevabas una idea, padre, mire, yo estoy pensando en hacer eso, pero no es de que así vamos a hacerlo, no, hasta bien tener la idea, ahora tú, desarrollarlo. Si llegué yo un día, si me hubo una pascua, digo, padre, mire, yo hago rap, padre, pero nadie me ha dado la mano, nadie me ha dado la oportunidad por hacer la canción de la pascua. Y ese año fue el año de la acogida, te acogimos de una vez. Nosotros decimos, no, pero yo también, había unos congresos, se estaba trabajando la militancia, primero en congresos parroquiales, y luego también con el tema, previo a la pascua, se trabajó todo el tema de la militancia del joven cristiano. Y el hombre se cambió el nombre. Militancia. Familia, miren, y escúseme, Meragualdo ha tocado algo muy importante, militantes del señor. Ustedes no se imaginan cuánto ha tenido que ver el padre Luis dentro de este ministerio de música, el primer ministerio de música urbana en República Dominicana. Mire, nosotros los conciertos que hacemos, los fondos que recibimos, los donamos a instituciones, y lo hacemos por la enseñanza del padre Luis de ayudar a los demás, ayudar al más necesitado, ayudar a los más necesitados. Siempre van a ver en los afiches, militante en concierto, a beneficio de todo el tiempo. Y esto ha sido uno de los frutos de nuestro padre Luis en nuestra vida, el ministerio así mismo que nos dice... No enseñó eso, nos enseñó a darnos. A dar, a dar, a dar. No es solo dar, darnos. Sin esperar nada cambia. Que lo importante a veces quizás no es solamente lo material que tú le haces llegar, que es bueno para una persona que lo necesita, pero sobre todo la persona. Por ejemplo, él me llamaba y me decía, Eunice, los muchachos de acogida necesitan un campamento. ¿Tú crees que tú te puedes encargar? O sea, que no era el hecho de la parte material, sino del acompañamiento, de darle el seguimiento. Y mira, para mí marcó mi vida cuando en un campamento yo estaba con unos chicos de la casa de acogida. Era lo más pequeño. Familia, por si alguien esté viendo esto y no sabe lo que son los niños de la casa de acogida que hemos mencionado en tantos momentos, yo quisiera que tú misma, Eunice, compartas esto. Los niños de la casa de acogida son niños... O sea, es el programa que dio el padre para recoger los muchachos que la gente no quería en la calle, que los palomos, los palomos, los cementos, que eran muchachos que estaban mayores... Oye, el o el cemento de la calle, de la Duarte, de la avenida, el que dormía en los parques, el palomo, el tíguere, que no tenía papá ni mamá. En los parques, en la Duarte, en la zona colonial, que veamos mucho. En las cuevas. Sí, en las cuevas. Y entonces, aprender tú a tratar, yo digo que es la vivencia del evangelio, o sea, en la práctica. El padre Luis Rosario nos enseñó a vivir el evangelio. El marginado, el que nadie quería, entonces tú darle la acogida. Porque muchos de esos niños, eso era lo que pasaba, que los padres, teniendo sus padres, eran huérfanos con padres vivos, muchos de ellos. Huérfanos con padres vivos. Y darle esa acogida. Entonces, recuerdo que una vez, uno de los niños se acerca y me abraza, y me da un abrazo, y me dice, un hijo, yo sí te quiero. Uy. Y yo me sentí, pero, o sea, como que yo no había hecho nada especial. Y entonces, como que le pregunté, dice, ¿por qué tú estás con nosotros? O sea, simplemente por tú estar, ya ellos lo valoraban y lo agradecían. Entonces, con el padre Luis Rosario yo aprendí lo que es vivir la santidad. O sea, y me hablábamos en estos días que nos hemos juntado en torno a su partida, de que a veces, cuando nosotros esperábamos una reacción, y ustedes lo decían ahorita, de él, como de darle dos cocotazos que está el muchacho, o sale un boce. Entonces, él simplemente con esa dulzura, que yo no sé por qué Marta Ari se quedó con la parte agria. Habiendo un ching de miel. 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 No, pero yo toqué de ese miel, Dios mío. Yo sé que tú en el fondo tienes un ching de la miel. Él da ese toque de dulzura. Entonces, tú esperas que él te va a secundar en darle el boche al muchacho, porque volvió, y le dimos la oportunidad, y volvió y falló. Él venía y te daba una catequesis. Familia, se nos está acabando. Vamos a subir un padre nuestro. No, pero espérate. Vamos a ir de pie ahí. Cierra, cierra, cierra. ¿Sabes qué es lo que más me gustó de Marta Ari, que escribió de los mensajes que hemos escrito en estos días? Que Marta Ari dijo que le agradecía al padre, que la cuidaba hasta de ella misma. Sí, yo lo puse. Familia, mire, se nos acaba el tiempo, de verdad, pero damos gracias a Dios por el regalo del Padre Luis, de la vida del Padre Luis en nuestras vidas. Gracias, Señor, y yo quisiera que ahí, aunque sea sencilla, fue la oración que Dios nos enseñó, nos dejó con su Hijo Jesús. Yo quisiera que en tu casita, junto con nosotros también, hagas esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que toda la gloria sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Familia, familia, aquí estamos. Seguimos dando y haciendo el bien mientras tengamos tiempo. Gracias, Luis Rosario. Gracias, Señor, por nuestro querido Padre. Waldo, gracias por acompañarnos. Dini, Martari Rivas, Eunice Duarte. Familia, yo quisiera que pongan su mano derecha ahí. Pongan su mano derecha y digan a Dios que esto sí acabó. Eso, ey, 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 ataqué el giroscopio. Llévatelo, 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 llévatelo. ¡Ay, llévatelo! Llévatelo. La fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 Giroscopio.